Hola, pequeños niños. Hoy iniciaré las lecturas de los cuentos que han redactado mis alumnos. Empezaremos por el de Raúl Esaú. El título, ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? ¿Recuerdas que en el cuento de la junta de los ratones decidieron que el gato llevaría un cascabel para que no les causara tanto susto cuando aparecía en silencio? Pues ahora su plan es ponerle el cascabel. La cosa es que todos tendrán que vivir los ratoncitos para lograr su objetivo. Capítulo 1 El listón de Florecita Había una vez una niña llamada Florecita. Vivía al lado de la casa donde habitaban los ratones. Y todos los días la veían llegar del colegio, pero siempre estaba sola y aburrida en su habitación. A veces cantaba, a veces bailaba, pero siempre deseaba tener amigos para compartir el tiempo. Un día se quedó dormida de aburrimiento. En ese momento aparecieron Bruno, Jerry, Lucas y Tilín. Muy asustados huyendo del malvado gato. Agitados y con el corazón que palpitaba mucho. Apenas se cupieron por debajo de la puerta. Pero a Tilín le alcanzó a morder su colita y de tanto que le dolió, el chillido despertó a Florecita. Ella los ayudó inmediatamente pues sangraba. Florecita se quitó su listón y lo ató a la colita de Tilín. Bruno, Jerry y Lucas solo veían a Florecita y no creían que ella los ayudaría. Y a partir de ese momento serían amigos. Capítulo 2 Nos perdimos una aventura para regresar a casa. Esta vez Bruno, Jerry, Lucas y Tilín, después que Florecita les ayudó, tuvieron que regresar a casa. Tenían mucho miedo de encontrar al malvado gato. Florecita les ayudó poniéndolos dentro de una caja de cartón. Pero cuando salieron de la casa de Florecita, voltearon a todos lados y no sabían cómo irse. Florecita ya no pudo ayudarles, pues su mamá le gritó. ¡Florecita! ¿Dónde estás? Regresa a casa, tienes prohibido abrir la puerta y salir sola de la casa. Así que solo los dejó en la banqueta. Bruno, Lucas, Jerry y Tilín decían, ¿Cómo regresaremos si no sabemos dónde estamos? Tilín, que estaba lastimado y con dolor, lloraba porque quería a su mamá. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Bruno, Lucas y Jerry también tenían mucho miedo, pero decidieron salir de la caja y correr a la derecha. ¡A la derecha! Dijo Bruno. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Corran! Y todos salieron atrás de él. De repente, Bruno se paró y dijo, ¡No se muevan! ¡Hay un espantoso perro y nos va a comer! Lucas lo vio y dijo, ¡Oh no! ¡Es un lindo peluchín! ¡No nos comerá! Se acercó y lo acarició con su manita y el hermoso peluchín solo ladró muy fuerte y daba vueltas y vueltas. Lucas le pidió ayuda, ¡Pues tenían que caminar y su amigo Tilín estaba lastimado por culpa del malvado gato! Peluchín les dijo, ¡Suban en mí que juntos encontraremos su casa! Corrieron por calles y calles y no daban con su casa. Pasaban entre la gente y los carros, ya estaban muy cansados y con mucha hambre. Descansaron un momento y de pronto Jerry vio al malvado gato afuera de una florería y se escondieron planeando cómo llegar a casa. Peluchín dijo, ¡Si yo lo espanto, ustedes podrán entrar a su casa! Entonces, Bruno, Lucas, Jerry y Tilín esperaron el momento para correr y entrar a su casa. Peluchín se despidió de ellos y dijo a Lucas en especial, ¡Fue un gusto conocerte! Cuando entraron a su casa, veían cómo el malvado gato corría porque le tenía miedo a Peluchín. Lucas llorando le decía, ¡Adiós! Bruno, Jerry y Tilín dijeron, ¡Hasta la próxima! Capítulo 3 En la casa equivocada Por fin, ya dentro de la casa resulta que no era su casa y todos dijeron, ¡Oh, no! Esta no es nuestra casa, estos no son los muebles, dijo Bruno. Jerry dijo, ¿Ahora cómo vamos a salir de esta casa? Lucas dijo, ¿Y Peluchín entonces a qué gato asustó? Tilín dijo, ¡Tengo miedo! Todos buscaron dónde esconderse y esperaron para ver qué pasaba. Como no encontraron un buen escondite, estuvieron debajo de un sillón muchas horas y no pasaba nada. Tilín dijo, ¡Tengo mucha hambre! Bruno y Lucas dijeron, ¡Busquemos qué comer! Jerry dijo, ¡Yo vigilo mientras regresan Bruno y Jerry! Jerry se quedó quieto y no hacía ruido. Tilín lo vio y supo que ese no era el malvado gato que lo había atacado y le dijo a Jerry, ¡Ven! ¡Pobre gato! ¡Estás sufriendo! ¿Y si lo ayudamos? Dijo Tilín. Jerry, ¡Estás loco! ¡Es el malvado gato que te lastimó! Tilín dijo, ¡No! ¡El malvado gato no tiene la patita blanca! Jerry volteó a verlo y dijo, ¡Oh, sí! ¡Tienes razón! Llamaron a Bruno y Lucas. ¡Bruno! ¡Lucas! ¡Vengan! ¡Tienen que ver esto! Bruno y Lucas llegaron muy rápido y con mucha comida. Cuando llegaron y se asustaron mucho, pues también pensaron que era el malvado gato. Tilín dijo, ¡Véanlo bien! Tiene una mancha en su patita. El gato malvado es todo negro y jamás lloraría. ¡Tienes razón! Dijeron todos. Poco a poco se acercaron a él. El gato llorando en su cama y muy triste, volteó y vio cómo los ratoncitos iban a él. Pero el gato no hacía nada. Tilín fue el primero en acercarse y preguntarle, ¿Qué tienes? Dijo el gato. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Quiénes son? Somos unos ratoncitos perdidos buscando nuestra casa y huir de un malvado gato que se parece a ti. El gato. Yo soy Tommy. Vivo aquí. Salí a dar un paseo muy tranquilo y un terrible perro me atacó. Me dio mucho miedo. Tilín dijo, ¿Podemos ser amigos? Todos tuvimos miedo. Solo que Peluchín no es malo. Es nuestro amigo. Y al igual que nosotros, pensó que eras el malvado gato. El gato dejó de llorar. Se hicieron amigos y comieron juntos. Toda la comida que llevaron Bruno y Lucas. Bruno, Lucas, Jerry y Tilín se dieron cuenta de que no todos los gatos son malos. Ese gato era amistoso. Encontramos el camino. Después de estar juntos un buen rato, los ratones y el amistoso gato llamado Máximo le pidieron ayuda porque querían volver a su casa con su familia. Máximo dijo, yo tengo quien los puede ayudar. Tilín dijo, ¿Quién puede ayudarnos? Hay un loro en la casa del vecino y es muy inteligente. Seguro que los ayudará. ¡Vamos! Todos fueron muy felices a buscarlo. Pero cuando llegaron, el loro no dejaba de hablar y hablar y bailar. Lo que no sabían es que era un loro artista y solo ensayaba por las tardes salía al parque a dar su concierto. Tuvieron que esperar a que terminara su ensayo. Cuando terminó, hola amiguitos, ¿en qué puedo ayudar? ¿Les gustó mi show? Tilín quedó asombrado porque no sabía que había loros como él. Bruno, Jerry y Lucas dijeron, ¡Oh sí, es genial! Pero, ¿cómo nos ayudarás a volver a nuestra casa? Pedro, el loro, dijo, eso no es problema. Conozco toda una zona, toda la zona y algunos amigos más nos podrán ayudar. Díganme, ¿cómo es su casa? No la conocemos por fuera, solo sabemos que un malvado gato la vigila. Se parece a Máximo, pero es malo. Y ese día Pedro voló en busca del malvado gato. Toda una semana pasó y no lo encontraba. Sus amigos, los perros, gatos y palomas, ayudaban a Pedro con la búsqueda, mientras los ratoncitos seguían viviendo y disfrutando con Máximo. Jugaban, comían y se divertían tanto que ya ni se acordaban de volver a casa. Ese día, el día 12, llegó Pedro a darles una buena noticia. Una paloma había encontrado un gato malvado. El problema era cómo iban a llegar a salvo porque el camino era largo. Pedro dijo, conseguiré una paloma para cada uno. Crearon un plan donde cada paloma llevaría a un ratón. Al llegar, Pedro y Tilín se ocuparían del malvado gato. Cuando llegaron a la casa, Pedro cantó y bailó para distraer al malvado gato. El malvado gato quedó tan sorprendido con el show que no se dio cuenta que Bruno, Lucas y Jerry pudieron entrar muy fácil a su casa. Mientras seguían viendo a Pedro, Tilín les pidió el cascabel y los otros ratones y tuvo el valor de ponerle en el cuello el collar con el cascabel y así pudieron vivir muy felices y tranquilos siempre, aunque extrañaron mucho a Máximo y a Pedro. Ahora Tilín era el ratón más valiente y querido. Tilín ahora es el superhéroe de los ratones y Bruno, Lucas y Jerry con sus guerreros y a veces son sus guerreros y a veces las palomas van y los llevan a visitar a Máximo y a ver el show de Pedro. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Autor Raúl Esaú Torres Hernández